Tu divina Santa María, Santa María, divino amor. Tu divina Santa María, Santa María, divino amor. Agua linda y milagrosa, fuente de este deslandor. Tu divina Santa María, Santa María, divino amor. Tu divina Santa María, Santa María, divino amor. Madre pura y milagrosa, fuente de este deslandor. Madre pura y milagrosa, fuente de este deslandor. Tu divina Santa María, Santa María, divino amor. Tu divina Santa María, Santa María, divino amor. Santa María, que nos guía con esta planta que es puro amor. Santa María, que nos guía con esta planta que es puro amor. Tu divina Santa María, Santa María, divino amor. Tu divina Santa María, Santa María, divino amor. Madre pura y milagrosa, fuente de este deslandor. Tierra pura y milagrosa, fuente de este deslandor. Tu divina Santa María, que nos guía con esta planta que es puro amor. Tu divina Santa María, divino amor. Tu divina Santa María, divino amor.